Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo Y básicamente en la siguiente diapositiva estamos hablando de revistas y con toda la armadura de Dios Y vamos a enfocarnos el día de hoy en el cinturón de la verdad Y quiero preguntarles que es la verdad, que es la verdad cuando decimos que es la verdad A que nos estamos refiriendo o de que estamos hablando Y lo que vamos a aprender por medio de este pasaje y por medio de este estudio es Que nos enseña la Biblia acerca de la verdad La Biblia nos enseña que es la verdad y eso es lo que vamos a aprender Amén Bueno entonces dice Efesios 6.14 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y ya en la siguiente diapositiva vamos a empezar a tocar el tema Pero quería ponerles esta ilustración porque muchas veces teníamos la duda de que es ceñir nuestros lomos Muchas veces no entendíamos o no tenemos presente como es en la cultura de Israel A que se refería cuando se hablaba de ceñir nuestros lomos Y es básicamente esto Esto es lo que hace referencia cuando habla de ceñir nuestros lomos Es que los israelitas para cuando tenían que salir a la batalla Tenían que estar a luchar Ellos se amarraban su túnica para que no los estorbaran Para que pudieran moverse con facilidad Para que pudieran correr Y que esa túnica no los hiciera tropezar No los hiciera de pronto caer Entonces a esto se refiere cuando dice ceñir nuestros lomos Entonces ahí vemos la figura de cómo ellos se amarraban O cómo se ceñían su vestimenta para poder estar activos Y lo que vamos a un momentico a Juan 8 capítulo 32 Que hacía referencia a Mariana ahorita en la lectura De la verdad que nos hace libres Y dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Y cuando empezamos a estudiar en este pasaje Vemos que el señor Jesús le dice a los que estaban con él Que la verdad nos haría libres Y eso que hace referencia a que hay una verdad ¿Cierto? Entonces quiero preguntar La cinta positiva hace referencia a la pregunta que yo les hacía ahorita ¿Qué es la verdad? Y esa es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo Entonces el primer punto para poder responderla Esta pregunta es Que la verdad es Cristo Esa es la verdad Cristo, la persona de Cristo Quiero que vayamos a estas tres citas Juan 14 6 Dice Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Juan 8 14 al 18 El señor Jesús está haciendo referencia Y está diciendo que él da testimonio De sí mismo Pero entonces como termina Como termina diciendo El versículo 18 Dice que en la ley dice La ley dice que Tienen que haber Tienen que haber un testigo Tienen que haber dos personas Para testificar Lo que Lo que decía Y eso lo encontramos en Deuteronomio 19 15 Que habla sobre 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 este En la ley sobre este Que este Esta Este principio Esta O como se debían hacer las Las cosas Y dice Deuteronomio 19 15 No se tomará en cuenta A un solo testigo Contra ninguno En cualquier delito Ni en cualquier pecado En relación con cualquier ofensa cometida Solo por el testimonio De dos o tres testigos Se mantendrá La acusación Entonces el señor dice Que Que él tiene un testigo ¿Por qué? Porque es el Padre Quien lo envió Y En Juan 17 4 y 5 Dice Yo te Le dice Jesús Orando a Dios Yo te he glorificado En la tierra He acabado la obra Que me diste Que hiciste Que hiciese Ahora pues Padre Gloríficame Tú Al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes Que el mundo fuese En este pasaje El señor Hablando con Dios Con Con el Padre Nos está Nos está diciendo Que ya Cumplió La obra Que el Dios Le había encomendado Y que volvería A estar con el Glorificado Como antes Como antes De la creación Del mundo Nos está dando referencia Que el Es Dios Jesús está Dándonos aquí A entender Que el Es Dios Y Juan Juan 1 14 No sé si alguien Lo buscó O vamos a A buscarlo un momentico Juan 1 14 El Unigénito El Hijo De Dios Hablando De Jesús Y dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Entonces Está haciendo Y nos está Mostrando estos Tres pasajes Bueno Cuatro pasajes Que leímos Que Cristo Es La verdad Es la verdad De que De todo De todo lo que Hay Él es Dios Él es el creador Él es El soberano Cierto Y La segunda Respuesta A este es Que la verdad Es absoluta Y no relativa Eso es de lo que Hacía referencia Andrés O respondía Andrés Cuando yo les hice la pregunta Y quiero preguntarles ¿Qué es absoluto? Cuando yo les Cuando le pregunto Les dicen a ustedes ¿Es absoluto a qué se están refiriendo? ¿O qué entienden por absoluto? Todo Y relativo Una parte Dice Que absoluto es algo Que existe por sí mismo Y se caracteriza por ser entero Completo O total Y que relativo Es aquello Que se mantiene Un vínculo Con algo O alguien Cierto Y vamos Un momentico A Isaías 43 10 Ah perdón Perdón Es Juan 18 37 A mí me quedó mal Aquí apuntada La La cita Juan 18 37 Y vemos Y bueno Recordamos este Este pasaje Esta cita Cuando Jesús estaba Enfrente de Pilato De Poncio Pilato Y Porque iba a ser Condenado Los 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 sacerdotes Lo habían llevado Para que él Lo condenase Pero decía Pilato Que él no hallaba Pecado O que no haya No había No hallaba Falta en él Y él le hace Esta pregunta Tú eres rey Y le responde Jesús Yo para esto He nacido Y para esto He testificado El señor Jesús Le está diciendo Que él Es la testificación De que él Es la verdad Y que no necesita más Pruebas O más Para demostrar Que él Es la verdad Y Juan Perdón Y primera de Juan Uno seis al ocho Perdón Uno seis y ocho Entonces nos está haciendo Y nos está hablando Este pasaje Que nosotros No podemos Si somos verdaderos Es verdad Pero no podemos estar Un tiempo en la verdad Y un tiempo en la mentira ¿Cierto? O sea que no podemos Estar Un lado en la luz Y otro día En la oscuridad O somos verdad O somos Mentira Entonces nos está haciendo Referencia a que La verdad es una sola Y la palabra de Dios Es la verdad La verdad nos habla De lo que debemos hacer Y cómo nos debemos comportar Cuando dice Que si obedecemos La palabra Andamos en luz Y si no No somos de la luz O sea no somos Verdad Y esta palabra O esta pregunta O esta respuesta Más bien es Y quería preguntarles ¿Por qué creen Que hay tanta verdad O tantas verdades En el mundo? ¿O por qué el mundo Nos enseña Que hay tantas verdades? Porque no conocen La verdad Y cuando estaba Estudiando Y preparando Esta enseñanza Leía muchos artículos De pensamientos De hombres Pensamientos de hombres Que nos llevaban A eso A que Cada pensamiento Es una verdad ¿Cierto? Y uno ¿Cómo puede decirle A ellos Que está equivocado? Porque para ellos Es la verdad Y leía mucho De algunos Algunas líderes De la comunión Comunidad LGTBI Y decía Y ellos En su En su En su pecado Están centrados En que Esa es la verdad En que ellos Muchos nacieron hombres Pero se sienten mujer Muchos son mujeres Pero se sienten hombres Unos que Ni son hombres Ni son mujeres Y para ellos Esa es su verdad ¿Cierto? Pero esa Realmente No es la verdad Porque la Biblia Nos enseña Que Dios Creó Hombre Y mujer En Génesis Cuando Habla de la creación Él dice Varón y hembra Los creó Y dijo ¿Qué? Multiplicados O sea que La verdadera relación Es Hombre Mujer Como centro De la familia Como 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 se dice Como hogar Perfecto Que el Señor Creó Y no como el mundo No la quiere O no la quiere No la quiere Mostrar De que La familia Es Hombre con hombre Mujer con mujer Lo que hablaba Hablaba Andrés Que era El casarse Con un objeto Con un animal Con un muñeco Por ahí vi Una mujer Que se casó Con ella misma Porque ella Si se hacía feliz Entonces Esas son Mentiras Que el mundo Nos disfraza Como verdad ¿Cierto? Y lastimosamente Uno diría Pues eso Nos enseña El mundo Pero también En muchas iglesias Llamadas Cristianas Enseñan Muchas Falsas Verdades Si Y Y esas Falsas Verdades La primera Y la más Grande Falsedad Que se enseñan Estas Es que El hombre Está Por encima De Dios Y esas Grandes Iglesias Nos enseñan Que nosotros Podemos exigirle A Dios Como si nosotros Fuéramos más Que Dios Pero la Biblia nos enseña Que nosotros somos Criaturas Creadas Por Dios Hechas Semejante A Dios Pero que Dios Es Soberano Dios Es el que Hace pactos Con nosotros No nosotros Buscamos pactar Con Dios Cierto Muchas iglesias Llamadas cristianas No tienen en cuenta La palabra De Dios Y Y Y así Y me llama la atención Porque Veía Enseñanzas De De estas iglesias Mal llamadas cristianas Y lo único Que Que decían Era un pasaje Bíblico Y el resto Era Puro pensamiento Humano Y Lastimosamente Esto Ha llenado Muchas iglesias La mayoría De iglesias Con falsas Doctrinas Que llevan A que la verdad No Se sepa Y muchas personas No saben la verdad Porque Nosotros mismos Muchas veces Como cristianos Nos hemos Los hemos Llevado A no Aprender La verdadera La verdad Única y verdadera Que es Cristo Pero también Pero también Porque podemos Podemos decir Que la Que la Que la verdad Es relativa Porque también Tiene Un enemigo Cierto Y dice Y dice el tercer punto Porque no hay verdad En él Cuando habla Mentira De suyo Habla Y alguien Que Que busque En Apocalipsis 12 9 La palabra Del señor Nos habla Del diablo De satanás Y estos dos pasajes Nos Nos llevan A A saber Que satanás Es el padre De la mentira Es el engañador Es el que Nos Ha Querido Enseñar Una Una verdad Falsa Y que el mundo Hoy por hoy Tiende a A llevar Y Y Y esta Y esta muchas Muchas veces De esta Esta falsedad Que de lo que Habla satanás Es Que Hay un Una Se puede decir Una lucha Entre la ciencia Y Dios La ciencia Tratando de De negar La existencia De Dios Pero Cuando Uno Mira Todas las cosas Que hace La ciencia Todo lo que hay En el mundo Vemos que es Tan perfecta Que Aún la ciencia No ha podido Explicarla Muchas Tratan de tener Muchas teorías La teoría De la creación Del mundo El Big Bang Pero vemos Que La creación Es tan Perfecta Y tan Única Que No puede ser Que El mundo Se haya creado De la nada O sea De la nada Hablando De De una Explosión O que El hombre Sea La evolución De un simio Como nos Han Enseñado Cierto Y Y así La ciencia Siempre ha querido Ha querido Demostrar De que Dios No existe O que Dios Es una mentira Y Uno Se pone A mirar El El Sistema Del hombre Como tal La La forma Del sistema Como está Compuesto El hombre Es Perfecta O sea No hay No hay nada Que Que lo pueda Comparar No hay nada Que Que Años de estudio Y no han podido Llegar A descifrar El sistema O el código Genético Humano Han hecho Pruebas Con animales Pero el Sistema Sistema Del ADN Humano Es Es muy Complejo Y ni aún Con todos los estudios De muchas Personas Con un Coeficiente O conocimiento Intelectual Muy alto No lo han podido No lo han podido Descifrar Y por eso Dicen que Hay muchas enfermedades Que no han podido Encontrarle cura Y una de esas Es una enfermedad Que es muy Que lleva muchos años Y es el SIDA El SIDA No tiene cura Y ellos han tratado De encontrar la cura Por medio De estudios De la genética O del cuerpo humano Y no Se ha podido Lograr ¿Por qué? Porque hay una verdad Y la verdad Es que Dios Creó El hombre Con una Perfección Y la ciencia Por más de que Lo niegue Por más de que Lo quiera hacer Ocultarlo Hay una verdad Que no se puede ocultar Como dice Como hay un dicho Que dice Que no se puede Tapar la verdad El sol Con una sola mano Entonces Tenemos tres puntos De la verdad Que la verdad Es Cristo Que es absoluta Y no relativa Que hay un enemigo Y Y la última es La siguiente Que es La verdad Es indiscutible La malevolencia Puede atacarla La ignorancia Ridiculizarla Pero Al fin de cuentas La verdad Ahí está Y esto me Me ponía a pensar ¿Por qué? La Cuando dice Que la malevolencia Puede atacarla Y es que la maldad Trata de atacar la verdad Todo lo que encontramos Nosotros En las noticias En la política Inclusive en la religión Es atacar La verdad ¿Cierto? La ignorancia Ridiculizarla Cuando no conocen La verdad O cuando no conocemos La verdad Tendemos a ridiculizarla Y eso es Hace referencia Y miraba Cuando leía Lo de Lo de estas líderes De la comunidad LGTBI Miraba Y ellos Se burlan De Dios De la imagen De Dios ¿Por qué? Porque ignoran La verdad Ignoran que Cristo Es la verdad Pero al fin de cuentas Hagan lo que hagan Lo que el mundo Quiere enseñarnos Lo que la gente Ignora La verdad Está ahí La verdad Permanece ¿Por qué? Porque la verdad Es Cristo Y la siguiente pregunta Es ¿Por qué debemos Vestirnos Con la verdad? Como hijos de Dios ¿Por qué debemos Vestirnos Con la verdad? ¿Por qué creen Que debemos Vestirnos Con la verdad? Con el cinturón De la verdad Porque si no Tenemos puesta La verdad Vamos a ser Susceptibles A la mentira A ser engañados Entonces la primera La primera respuesta Es Que la verdad Nos hace Libres ¿Y nos hace Libres de qué? Del pecado Juan 8 31 y 34 El pasaje Que leía Mariana ahorita Habla de esto De que la verdad Nos hará libres Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permanecié Permaneciéreis En mí Perdón En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Y respondieron Y respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? Seréis libres Y Jesús Les respondió De cierto De cierto Digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavos del pecado Los Los Disípulos Que estaban Con Jesús Les estaban Les decían Que ellos eran Linaje de Abraham Que nunca habían sido Esclavos ¿Cómo era que Iban a ser libres? Porque la La vista que ellos Tenían O la visión Que ellos tenían Era una vida Una verdad O una vista Terrenal Una vista Que no veía Lo espiritual Que el pecado El pecado Nos hace Esclavos Del pecado Y por lo tanto No podemos Permanecer O estar En la verdad Por eso La verdad Nos hace libres Cuando conocimos La verdad Nosotros Nos hizo Libres Del pecado Hebreos 12 1 Alguien que me ayude A buscar en Hebreos 12 1 Mientras yo busco Juan 1 14 Dice el apóstol Pablo En este pasaje Que despojémonos De toda carga De todo peso Del pecado Recordemos que El pecado No nos Deja Correr Libremente ¿Cierto? Y Juan 1 14 Dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre vosotros Y vimos su gloria Gloria Como la del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Entonces La verdad Nos hace libres La verdad Nos hizo Libres Del pecado El Señor Jesucristo Nos hizo Libres El segundo punto O la segunda respuesta A esta libertad Que nos hace Es que nos lleva A ser Hacedores De la verdad Y eso lo encontramos En Santiago 1 Al 25 Un pasaje Que es muy conocido Y sobre todo A los niños Se les enseña Este pasaje ¿Alguien lo recuerda? Dice Ser Hacedores De la palabra Recuerden que la palabra Es la palabra De Dios Por lo cual Es La verdad Y dice El versículo 22 Perdón 23 22 y 23 Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no hacedor De ella Es semejante A hombre Que consideran Un espejo Su rostro Natural Entonces Cuando nosotros Conocemos la verdad La verdad Nos lleva A llevársela a otros A llevar el mensaje A otros Por lo cual Seremos Hacedores De la palabra Amén Y la La siguiente es El tercer punto es Que nos ayuda A eludir el pecado O a estar Eludiendo el pecado Y eso lo vamos a encontrar En los salmos En el salmo 119 Salmo 119 105 Dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Y el 119 130 Dice La exposición De tus palabras Alumbra Hace entender A los simples Entonces la palabra De Dios Nos enseña Primero Que nos libera Del pecado La verdad Nos libera Del pecado Nos lleva A ser Hacedores De la verdad A ser Hacedores De esa verdad Pero también Nos ayuda A estar O a conocer O a andar Por un camino Seguro Cuando caminamos Por un camino Seguro Es menos Probable Que podamos Caer Y el cuarto Punto es Que la verdad Es establecida Perpetuamente Y alguien Que me ayude A buscar Proverbios 12 19 Y otro Marcos 4 22 Este pasaje Nos está diciendo Que la mentira Siempre Va a ser Descubierta Y ahí Si hay un dicho Muy Muy común Que dice Más rápido Cae un mentiroso Que un cojo La mentira Por más Que tratemos Por más De que Nos esforcemos Por mantenerla Algún día Va a salir A la luz ¿Por qué? Porque la mentira Será descubierta Porque la verdad Prevalece Siempre Dice La verdad Es establecida Perpetuamente Entonces Tenemos estos Cuatro puntos Que nos Responden a Pregunta ¿Por qué Debemos Ponernos El cinturón De la verdad? Porque nos Libera Del pecado Porque nos Hace Hacedores De la verdad Porque nos Ayuda a Caminar Por caminos Seguros Pero también Porque es Perpetua Porque es Eterna Amén También Hay otra Pregunta Que Ah bueno Este Este Esta frase Dice La verdad Es indiscutible Y es Cuando quieras Alborotar Al mundo Di La verdad Al mundo Le duele Cuando decimos La verdad Y por eso Cuando el señor Jesús En su ministerio Que estuvo Aquí en la tierra Tuvo Tantos Contradictores Porque él Decía La verdad Y la verdad Le duele Al mundo El mundo Odia Escuchar La verdad La verdad Es como Como cuando Tienen una herida Y les Echa Vinagre Así es O sal Esa es Así es la verdad En el mundo Al mundo Nunca Le va a gustar Que digamos La verdad Pero quiero Hay otra pregunta Que quiero hacerles Y es ¿Por qué los lomos? ¿Por qué creen que Que este pasaje Dice que Que ceñir Vuestros lomos? ¿Por qué creen que Debemos ceñir Vuestros lomos Con la verdad? Ceñir nuestros lomos Con la verdad ¿Alguien No Esos no son Los lomos Los hombros No Los lomos Bueno Los lomos Son esta parte Como baja De la espalda Esos son Esos son Los lomos Por no Por no Enredarse Dice Dice Laura Vamos a A ver Que dice la palabra De esto Y la primera es Porque nos ayuda A estar preparados Y como leíamos En la Como veíamos En la gráfica En la gráfica Que nos enseñaba Cómo se amarraban Los lomos Es porque Ellos podían estar trabajando Y en cualquier momento Salirá A la guerra Entonces ellos no iban A vestirse No Ellos Cogían Se amarraban Sus lomos Y salían ¿Cierto? Ahí vemos Hacemos referencia De cómo ellos Cogían su túnica De poder De estar En el trabajo Se amarraban Y ya en la última Vemos Que ya estaban listos Para combatir Y así era La cultura De ellas Pero entonces Y es ¿Por qué nos ayuda A estar preparados? Porque sujeta Nuestra armadura Creo que vayamos A 2 Timoteo 2.15 Dice Que usa bien La palabra De verdad ¿Cierto? Y Filipenses 4.8 Entonces Lo que nos hace Referencia Es que el cinturón Es el que sostiene Toda la armadura De un guerrero ¿Cierto? Y en la imagen Que veíamos ahorita El cinturón Es donde ellos Se podían Poner la túnica Y amarrársela Y no se Aunque hoy La cultura De hoy en día Los jóvenes Es poco De usar el cinturón Y por eso Muchos se ven Con los pantalones Descalzurrados Por ahí ¿Cierto? Se les baja Los pantalones Y es porque El cinturón Es una parte fundamental En la vestimenta ¿Sí? No solo De verse bien vestido Sino que le ayuda A sostener Para cuando Tenga que correr No se caiga No se le vayan Bajando los Los pantalones No se enrede Y por eso Es que La verdad Sujeta nuestra armadura Y es la Base De nuestra armadura Por eso Efesios 6 Cuando hablamos Cuando empieza a hablar De la armadura de Dios El primer Elemento Que nombra Es el cinturón Porque es el que Va a sostener Toda La armadura Y la siguiente Que nos ayuda Es Porque nos ayuda A estar listos Para el ataque ¿Cierto? Y en Lucas 12 35 Dice Entonces Jesús les dijo Aún por un poco Está la luz Entre vosotros Anda entre tanto Que tenéis luz Para que no Sorprendan las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe a dónde va Y Alguien que me ayudó A buscar en Efesios 4 15 Ay perdón Pero Me equivoqué Leía que no era así Perdón Dice Estén Enseñidos Vuestros lomos Y vuestras lámparas Encendidas Entonces aquí El señor Jesús Les está diciendo Les estaba Diciendo En esta enseñanza Que tienen que estar Preparados Para que cuando Dice Su señor Regrese de las bodas En cuanto llegue Y llame Le abran Enseguida O sea que estén Preparados Y no los cojan Como se dice Secularmente Con los pantalones abajo O sea quiere decir Que ya estén Preparados Y Efesios 4 15 Ahora sí Cristo Dice que Crezcamos En todo O sea que estemos Nos estemos Preparando ¿Cierto? Que nos estemos Alistando Para Estar Prevenidos Cuando llegue El ataque Y el tercer La tercera respuesta Es porque Somos Hijos De la verdad Nosotros como Como creyentes Somos hijos De la verdad Y vamos un momentico Otra vez A Santiago 1 18 Dice Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Nacimos Por la palabra O sea nacimos Por O creados Por Dios Y Juan 1 4 En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres En él Está la vida Entonces Entonces nosotros Nos somos Hijos De la verdad ¿Cierto? Entonces podemos ver De este pasaje O de esta De De esta Primer De esta primera Elemento De la armadura De Dios El cinturón De la verdad Que la verdad Es Cristo ¿Cierto? Y como tal Debemos Conocerle Que la verdad Es absoluta Y no relativa Que tenemos Un adversario La mentira Pero que La mentira No prevalece ¿Cierto? El que prevalece Es La verdad También nos enseña Que la verdad Debemos ponerla Porque la verdad Es La que nos libra Del pecado La que nos lleva A ser Hacedores De la verdad La que nos ayuda A caminar Por caminos seguros Y a eludir El peligro Pero que también Es establecida Eternamente Como les decía Ahorita Y también Porque la verdad Sujeta nuestra armadura Sujeta Nuestro Nuestro vestido Como creyentes Porque nos ayuda A estar listos Para el ataque Y también Porque somos Hijos de la verdad Cuando el apóstol Pablo Menciona el cinturón De la verdad Como el primer componente De la armadura de Dios Es para defendernos De la maldad Para defendernos Y estar preparados ¿Cierto? Porque El cinturón Como les decía Es ese elemento Que muchas veces No No le prestamos Tanta atención Pero es que Es el que es Muy Importante Para nosotros Para podernos Sentir seguros Para podernos Estar Preparados Entonces Por eso es que El apóstol Pablo Cuando habla De la armadura de Dios El primer elemento Que pone Es El cinturón Vistamos Vistámonos Con este cinturón Nosotros como creyentes Ya conocemos la verdad La verdad Nos hizo libres La verdad La tenemos En su palabra Que es La Biblia ¿Cierto? Pero también Que nos enseña En que debemos Ser hacedores Lo que conozcamos Lo que aprendimos Hoy Debemos Aplicarlo Debemos Debemos Llevarlo A aquellas personas Que andan En la mentira A esas personas Que están engañadas A esas personas Que todavía No conocen La verdad ¿Cierto? Pero también Nos enseña En que cuando nosotros Conocemos la verdad Debemos Estar preparados Para cuando venga El ataque Y cuando viene El ataque Es Cuando vemos Que hay una mala Enseñanza Debemos Corregirla Cuando vemos Que hay alguien Que está Diciendo Algo que No es verdad Como creyentes Y como conocedores De la verdad Debemos Aclararla Y debemos Pero también Debemos Permanecer En la verdad Y es Algo que Muchas veces Nos cuesta ¿Por qué? Porque nos cuesta Es El que dirán Muchas veces No decimos La verdad O muchas veces Conociendo la verdad No la Exponemos Porque nos da Miedo De cómo va A reaccionar Esa persona O cómo va Si es un amigo Si es un conocido Al yo decirle La verdad De pronto Va a dejar De hablarme De pronto Me va a mirar Mal Pero debemos Tener presente Que Dios Nos manda a ser Hacedores De su palabra Por lo tanto Debemos Llevar la verdad Siempre A donde vayamos Que siempre Cuando Estemos Hablando con alguien Debemos Decir Y mostrarle Quién es la verdad Y cuál Es la verdad Como les decía Ahorita El mundo Va En contra De la verdad Y al mundo Le duele Cuando decimos La verdad Pero para eso Hemos sido Llamados Por eso Cuando El Señor Jesús Dijo Ir por todo El mundo Y llevar Las buenas Nuevas ¿Cierto? Pero dice ¿Qué más dice? Que yo estaré Con vosotros Entonces el Señor Nos dice El Señor Está con nosotros Y el Señor Nos lleva A que digamos La verdad A que tengamos La tranquilidad De decir la verdad Con confianza Porque el también decía El mundo Los aborrece Porque no pertenecen Al mundo Nosotros No pertenecemos Al mundo Porque pertenecemos A Dios Y el mundo Nos aborrece Pero debemos Seguir Llevando La verdad Hasta que el Señor Jesucristo Venga Por nosotros Entonces la invitación Mis hermanos Es que Aunque el mundo Le duela Aunque el mundo Este en contra De la verdad No podemos Dejarnos llevar Por la corriente No podemos Dejarnos llevar Por la verdad Que el mundo Nos quiere enseñar Hay una verdad Y la verdad Es Cristo Esa verdad Nos dio La libertad Esa verdad Nos hace caminar Por caminos seguros Pero también Esa verdad Es eterna Es eterna La libertad Esa verdad 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 Gracias por ver el video.